hola a todos y bienvenidos al vídeo número 7 de cosas random en el día de hoy día miércoles 20 de junio del año 2018 voy a mostrar lo que he comprado eso se van a ir por orden por el orden la que lo he comprado de por sí como siempre en la descripción van a estar los precios en transformado o traducido a dólares a euros a pesos mexicanos y desde este vídeo en adelante a pesos argentinos bueno vamos a empezar por la primera que es una bengar una bengar de 85 milímetros de una sola capa para acá atrás no tiene nada y lo que tiene es una hoja grande y lo que es su herramienta combo la hoja grande ahí se puede ver y por el otro lado su herramienta combo tiene esto eso no sé qué significará y en verdad tampoco es que ese no sé qué modelo es así que no sé si el compañero va en carga o franvisi 92 o también gtc ahí no sé si sabrán cuál es esta pues igual me ayudaría mucho si es que la dejaría en lo que los en los comentarios para poder saber por qué por último victorio nox en la caja deja marcado el cual el modelo de la navaja esa es la primera la segunda esta pequeñita que tiene soja grande soja pequeña y esta es como tipo como una especie como de clip point sus cachas parece que son en aluminio y para lo que es el hornillo de alcohol y algodón del que voy a dejar un enlace acá arriba para que puedan ver el vídeo de las pruebas de ese hornillo en la que pruebo cuánto se demora hirviendo agua eso es lo tercero lo cuarto es cuarto y quinto son estas dos multi herramientas que aquí los compañeros de chile sabrán que estas son las que se consiguen en la tienda auto planet esto lo conseguí ir cerca de una tienda auto planet cerca donde vio era la primera vez que entraba y bueno encontramos una multi herramienta así una buena sorpresa y aparte bastante económica como aquí se puede ver todas las cosas que tiene la otra es un pequeño mosquetón que esta voy a hacer dos vídeos aparte haciendo lo que es el unboxing de esta y ir revisándola a ver uno dos tres cuatro cinco y el sexto objeto es este cuchillo de cocina se podría decir o para la casa obviamente para cortar pan es un cuchillo de pan de 23 centímetros bueno para cortar pan con esto voy a hacer un proyecto y próximamente lo van a poder ver en el canal bueno amigos eso es lo que quiero mostrarles en este vídeo lo que he comprado hoy y bueno como había dicho antes les agradecería mucho a los compañeros si es que me pudieran ayudar para saber cuáles son los modelos de esta fenker aparte también invitarlos a que después ver lo que son los unboxing de estas dos multi herramientas bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si es así pueden dejar su like comentar, compartir suscribirse si no lo están darle gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo